Y vamos a nuestro expediente económico del día, vamos a revisar algunos datos económicos en Estados Unidos, esto cuando se cumplen tres años de mandato del presidente Barack Obama, ya seguimos hablando del tema. ¡Gracias! El índice de desempleo en Estados Unidos descendió dos décimas en diciembre, para ubicarse en un 8.5%, aunque es el dato más bajo desde 2009, como informó el Departamento de Trabajo, continúa afectando a casi 15 millones de personas. Analistas estiman que el gobierno necesitaría crear al menos 150 mil empleos al mes de manera constante para estabilizar esta tasa. Mientras que las empresas tratan de reducir los costos laborales. En Estados Unidos, más de 49 millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza. Esto provoca el aumento semanal de los subsidios por falta de empleo. Desde 2008, el gobierno federal extendió este beneficio de 26 a 90 semanas, debido a la recesión que causó la pérdida de unos 8.5 millones de puestos de trabajo. El presidente Barack Obama exigió recientemente ampliar el techo de la deuda nacional en 1 billón 200 mil dólares, lo que ubica al endeudamiento público en un nuevo récord. Actualmente, se ubica en 15 billones 200 mil millones de dólares, monto superior a su Producto Interno Bruto. Actualmente, se debe generar cada y 6 millones históoten y ofrece el objetivo de usar esteопасito. Inglés a su Patronización Monterrey o el participatorio económico. Actualmente, se debe generar costos de la misión presencia en unante steeds